Hola, un saludo aquí y seguimos con Wonderboy, episodio 2 o parte 2, no sé cuántas tendrán, pero bueno, ya veremos y nada, continuamos aquí donde lo dejemos, exactamente el mismo punto, y vamos a ver si somos capaces de pasar el jueguecito, así que nada, continuamos. Ya sabéis que siempre podéis sugerirme juegos, para ir mostrándolos en el canal y demás, ¿no? Siempre subir cosas que os sacan gracia o que os parezcan interesantes, ¿no? Pues siempre es mucho mejor que yo elija alguna cosa. Y por cierto, he conseguido la muñeca a base de perder un toque. ¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué es eso. Vale. Me he arregado demasiado ahí. Vale. Hombre, cada vez le voy cogiendo más el truquillo, ¿no? Y... Voy... Lo voy haciendo un poquito mejor, ¿no? Pero... Y me lo comí. ¡Hala! ¡Hasta luego! Clem... No tengo que ir corriendo... Uh... uh.. uff... uh... uh... uff... uh... Qué justo...! Y ahora, ¿por dónde? Esto es que he hecho un salto de fe... uff... ¡Uhhh! ¡Madre mía, no! Uff! De momento... Hostia, que, que... que me matan... Por ir lento... ¡Que me matan por ir lento! Por el entorno me van a matar No, dame comida Que muero, que muero, que muero Voy a morir Voy a morir Rápido Que justo Dos rayitas solo Eso la ha pasado mal O sea que estaba hecho la zona para ir rápido El toquecito ese que me he dado ahí antes Me ha costado caro Vale, venga Vale, perfecto Bueno, perfecto Entre comillas Vale, enemigos nuevos No me los esperaba Fabuloso Fabuloso Joder, como cuesta esto, ¿no? Vale No Vale Bueno, lo bueno Que se puede decir de los juezitos Es que es divertido Pese a que la música es muy repetitiva Y siempre es la misma casi Es bastante entretenido Tiene su cosilla, ¿no? Que... ¡Hostia! Ya me la comí yo entero Me cago en la madre que lo parió Vale ¡Fuera! ¡Fuera! Vale Vale, venga, vamos ¿Qué? ¿Otra vez me da el mono para ti? Venga Vale No pasa nada Vale Esa molliquita ¡Uf! 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 Vale Inmunidad ¡Azul! Madre mía Vamos a poner lento, ¿eh? Toma, 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 toma ¡Vale, ya está! Bueno, ya, una máquina Ya soy un pro-player, ya Ahora empezamos la pantalla Y me matan en la primera cosa que salgan Pero... Vale Perfecto Joder Joder, con el mensajito de los cojones ¡Hostia! ¿Qué forma de empezar la pantalla es esta? Yo pensaba que no... Que... Claro, de verdad La he terminado con monopatín Nunca la había terminado con monopatín No sabía que empezaba justo con el monopatín ¡Ah, en la G! No la pude coger ¡Uf! ¡No! Que estamos otra vez con la mierda del monopatín, ¿eh? ¡Hostia! Vale F5 ¡Uf! 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 ¡Parece que no, eh! ¡Pero! ¿Jodido? ¡Jodido! Que no se puede parar, ¿eh? A la mínima Vale Nos trabamos por aquí Vamos salvándolo Porque si no Me voy a tirar aquí La vida Bien, inmunidad ¡Jaja! Me da igual que me des Porque me lo cargo todo Aunque cuidado Que la inmunidad no me hace Los saltos tengo que darles Igual Que eso sí Con un día Vale No, no, no Me dirá como Bueno, igual No pasa nada Así que mejor Porque... Esta se... Vale, esta se mueve La que no... Bueno La muñeca no... Vale Hostia, que me quedo sin energía Claro, no me están dando frutas Vale Bueno Bien, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos bien ¿Qué mundo estamos? Por cierto Estamos en el 3-3-2, ¿no? 3-2-3-3, ¿no? 3-4 Vale, vale Vale, vamos, venga Estamos otra vez en la musica del malo No se, ni con un no me ha dado eso Pero... La verdad es que esto no es muy difícil, ¿eh? Como teman, te lo digo Más pronto me matan No falla Pero esto no es muy difícil El problema es que, cuando tiras dos, hasta que no desaparezcan esas dos, no puedes tirar otra. Esto es muy típico también en los juegos. Entonces, claro, tienes que... No puedes disparar de forma indiscriminada. ¡Hostia! Me engañó. Me hizo el... ¡Joder! Me cambió el patrón de... Claro, ese yo digo que es raro, digo que... Que vayan tan arriba, ¿no? Las... Las abejitas, ¿no? Y que no me afecten a mí. Vale, aquí vienen las abejas, ¿no? Claro, estas sí, pero... Estas son las jodidas. Ahí está. No, 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 me da, me da, me da, me da. ¡Uf! Vale. ¿Qué? Bueno, para ti, ¿no? Ah, no. Leche. ¿Ande va? Que te he visto con la idea de... Vale, estas son marrones. O sea, las marrones son un toque. Las verdes dos. Estas son dos toques. Que siempre me... No, 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 no. La muerte, no. Me cago en la madre que la parió. No quería la muerte, no quería la muerte. Uh, no recupero energía. No, 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 no recupero nada. ¡Qué putada! ¡No! Oh, no tienes que coger la muerte. ¡Qué putada, eh! Los cinco. No sé por qué siempre que tento saltar ahí. No, 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 no. No, 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 no. Vale, se va la muerte y me deja un toque de vida. Muy bonito. Bueno. Madre que la parió, eh. ¡Oh, no! No sé cómo coger eso. Si esperamos aquí... No, pues aparece la fruta. Necesitamos hacer táctica nueva. Y mira, da, otra vez. Otra vez, mira. No. Tiene que haber una forma de... De que no pueda coger eso. Espera. Tiene que haber una forma de que... No, es que te lo dan. Te dan... Automáticamente. Te la comes sí o sí. Es que está hecho para... Para que vayas rápido, eh. O sea, tienes que ir... ¡Oh, sí! Lo consigues saltar. Bien. Cabronazos, eh. Te ponen ahí la muerte. Para que... Hay que hacer un salto ahí sobre la esquinita. Si no, con la muerte cuesta un huevo, ¿no? Porque aparte de cargarte los enemigos, claro, tienes que ir súper rápido para... No, 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 no. Y no hay frutas. Buah, y aun quedaron muchas zonas, eh. Y no hay frutas. Ahora aquí sí, pero... Buah, Wessel. Muere seguro, eh. O sea, la muerte es muerte. Jeje, básicamente, ¿no? La muerte es muerte. ¿Vale? Vale, se ha cambiado la música y ya está. Ya hemos llegado al malo. Bueno, vamos a sufrir otra vez. ¡Hostia! ¡Ah! Vale, que no se me acerca más. Vale, tiene un... Tiene un desktop. Pues se llama, ¿no? Tiene un tope. Lo que pasa es que si no nos lo cargamos antes de que llegue, nos va a tirar una bola de energía. No sabemos lo que va a hacer. Vale, vale. Tampoco es tan complicado. Joder, sí que me ha costado ese trozo, eh. Pues yo creo que van a ser casi tres partes, eh. Para pasarnos este jueguecito, porque... Venga, venga, que esto ya está. Estamos en el mundo cuatro, ¿no? A ver, cuatro. ¿Cuántas tendrá? No lo sé. Tito, 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 tito. Otra vez la musiqueta. Seguro que esto hay speedrunner. Esto que se lo pasa en un segundo, pero... Hostia, que hay pie cosas también ahí. Claro. No se está complicando esto ni nada. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, mira! Esto sí que cambia. ¡Claro! Hostia, no me jodas, que ahora encima he metido las piedras. Toma. Una patatita de cada vez McDonald's. O del burger. Supongo que esto sí te da, te mato también. Porque vamos, aquí todo te mata. O sea que... Vale. Hemos salvado ese trozo. ¡Mierda! Ah, pero... ¡Joder, coño! O sea... En serio, me estás... Me estás tocando en la... Las narices, ¿eh? Vale. De falta que te puedas acachar también, ¿no? Vale. Muy vale, ¿eh? Porque... Uff. No me están dando frutas. Ahora sí, mando alguna. Nada. Ah, ah. Un momento. Vale. Que sin querer me pongo nervioso y... La lío. Joder. Joder. Venga, nada. Ya estamos... Haciendo cosas raras. Joder. Vale. 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 Salva. Vamos, 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 vamos. Concentración máxima. Muerto. Lo he visto, claro. Digo... Me lo como, pero... Joder. Coño de la madre ya, ¿eh? Me lo como, pero... No. Vale. Venga, por favor. Me cago en la madre que lo parió. Me cago en la madre que no pueden ser. Que me maten. Es que no puedo. Anda, mira. Si puede pasar... Interesante. Uf. Muy mal de energía, pero... Vamos a intentarlo. Vale. Vale. Vale, 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 vale. ¿Hay fruta? ¿Para qué? ¿Para qué? Uh... 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 Bien. Uff... Joder, qué mal lo paso, ¿eh? Está mucha rabia estos juezitos clásicos. Bien. Vamos, venga. Otra gruta. Vale Estamos bien Estamos bien Vale, o sea que los murciélagos siempre Caen Vale Perfecto Cagüinto No sé ni cómo me he cargado del murciélago ese, pero... ¿en serio? ¿No le he dado al murciélago? Joder con los mensajitos Claro, como estoy jugando en ventana, me salen todas mierda de mensajitos, pero bueno Una zeta No, 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 no Salva Vale Que no lo había salvado y... casi la cagamos Oh, la patata frita del burger Vale, vamos a full de energía Podrían cambiar de musiquita Pero guapa, quizás una musiquita de Super Nintendo Y en cada pantalla tenía una y eran súper guapas Al menos eran súper marchosas Recuerdo ahí ponerlo en las televisiones a tope de volumen De los supermercados, ¿no? Bueno, de los centros comerciales ¡Guau! Vale Vale Y en el fondo ya ves que no es complicado O sea... Así más o menos Es bastante fácil, ¿no? Pero joder ¡Ah! Uy, casi Pues lo he saltado de suerte, ¿eh? ¡Madre mía! Una auténtica máquina, ¿eh? ¿Te voy salvando? ¡Uh! Mira como... Eso estaba claro, pero bueno, igual Ya me he llegado Joder, mira, para ser ya... Bastante avanzado el juego, ¿no? O casi al final, no sé Espero que no tenga ocho mundos Como tenga ocho mundos Esto sin password Esto es una locura Cuando no tiene ni password Ni ningún tipo de save ni nada Esto tiene que ser... No tiene que ser tan largo, ¿eh? Puede ser que esta sea la última área, ¿eh? ¡Uy, mira! Estamos en la playa Mira música, pero al menos No nos hemos cambiado de... Bueno, mira mono Bueno, bueno, para ti ¡Uh! ¡Lagartillo! ¡Ustia, un escorpión! Espérate que yo estos enemigos No sé ¿Qué patrón siguen? ¡Oh, una muñequita! ¡Uf! Casi me quedo sin... Te lo cojo Son puntos Puntos son puntos Vale Zona 2 Zona 2 Esto solo, checo ¡Uh! 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 He decidido... He decidido sal... ¿Y eso? ¡Hostia! ¡Una fase de bonus! ¡Y tengo que coger corazoncitos! ¡Oh! No tenía que haber cogido eso ¡Ah! Estas son como vidas, ¿no? Que te dan... Puede ser ¡Uf! ¡Vaya crack, ¿no? ¡Vaya crack, ¿no? Eh... El salto hecho ahí de... ¡Joder! No me ha durado nada, ¿no? ¡Ah! ¡Joder! ¡Con lo bien que lo estaba haciendo, ¿no? Vale Muy bien Vale ¿Ah? No tiene fase de bonus, mira No he visto en ninguna, en ningún momento, ¿no? 4 Zona 4 ¡Ah! ¡Que muero, 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 muero! ¡Uf! 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 ¡Joder! No me han dado de suerte, ¿eh? ¡No! ¡Me da, me da, me da, me da, me da! ¡Como! Pues... ¡Casi, casi! ¡Joder! ¡Joder! ¡Uf! 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 Me recuerda al... ¡Saman más! ¡Habey, más ninja! ¡Jaja! ¡Todo esto! ¡Uf! ¡Vale! ¡Bien! ¡Al boss! ¿Cuándo ascenderá? No lo sé Pero ya casi, casi, terminamos esta parte La quiero hacer... Tampoco la quiero hacer muy larga... Como mucho, mucho 30 minutos, ¿no? Pero... Vamos a pasarnos este malo Y ahí lo dejaremos ¿Area 4? Si no es el final Pues bueno, pues... Continuaremos en otra ¡Oh! ¡Vale! Otra vez... El mono pa' ti Bueno... Me ha durado poco la satisfacción ¡Joder! ¡Claro, quieras! ¡Buah! ¿Quieres o no? No... ¡Joder! Es un... Es un toque más extra que tienes... No... No... ¿Vale, perfecto? ¡Vale! ¡Guardamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Vale! Uff ¡Mueve mierda! Uff ¡Joder! Vale 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 Zona 3 Perfecto Inmunidad Seguísimo Uff Caen rayos Ahí está Nos lo cargamos todo Buah Esto ha sido una bendición Encontrarle Bueno Que me salga ese item Ese item Uh No sé No sé cómo lo he hecho Pero Lo voy a salvar aquí porque ha sido ¡Mua! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Una tía! ¡Mua! 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 es el final no pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí y continuamos en el siguiente vídeo porque como no sé lo que va a quedar hacer otro mundo me puede llevar bueno no sé si hacer hostias llevo veinticinco minutos es que tardo como 10 y no no yo creo que vamos a hacer donde lleguemos no parece que se está poniendo un juego más fácil es lo que me parece no habrá vale cuidao vale otro mono para ti Madre mía A veces No entiendo Como Como a veces Te consigues Consigue saltar Las zonas Vale Vale Tampoco tengo que estar Me tanto en coger las cosas No, pero yo que sé Ves un objeto ahí Y dices Me voy a coger No, no sé Ay, no, no Bueno, no sé lo que era eso Vale Parte 4 Lo mismo tiene 7 mundos, eh Madre mía, ¿no? Esto Joder Hostia Qué putada, eh Vale Parece más complicado de Cuidado que alguna plataforma de estas Te meten la troleada Vale Perfecto Bueno, no ha sido tan mal, eh O sea, bien Área 5 ¿Cuántas áreas tendrá? No lo he mirado Uf Qué parte más rara, ¿no? Son No, no, no No sé ni cómo puedo tener alta suerte. Parece que son un poquito menos generosos con la comida, ¿no? Parece que más o menos como siempre, ¿no? Uff. Porque a ver, contra el más complicado son las pantallas, en principio, más lento tienes que ir. No puedes ir tan al mismo ritmo que iría normal las primeras, ¿no? Pero... Vale. Vale, una sextita. Uff. Uff. Vale, cuatro. Perfecto. Madre mía, ¿no? Pero si una máquina. Uy, una piedra, pero no lo da tiempo ni a que me siga. Uff. Ya está. Madre mía, ¿no? Que maquinote. A lo mejor me paso aquí todo este mundo en... Ya llevamos casi treinta minutos. ¿Qué le digo? No quiero hacer tan largo. A día tres. Oh, otro castillo. No. Me imaginaba, ¿no? Que eso te haría pinta de... Joder. ¿Qué le digo? No, pero... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Para ver a las azules en un fondo azul. Mmm. Muy bonito. ¿Por qué no se caen? ¡Una zanilla! ¡Pero no la puedo coger! Vale ¿Esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no se caen? ¿Esto es hielo, no? No sé lo que es eso Pero no pasa nada De momento no es muy complicado Joder, cuando más pronto digo que no es muy complicado es que muero Pero bueno, de verdad no es complicado, o sea... Mmm... no digo nada ¡Ahí va! ¿En serio me dan? La muñequilla Vale, o sea que sin Vale Joder Que he caído Todas las veces en el mismo sitio No puede ser Me parece que... Nos vamos a dejar por aquí Que ya digo, no quiero... Que se largue demasiado la cosa Vamos a intentar a ver si consigo llegar a la zona No por nada Uff Uy! So Es que va rebalando Hay hielo Aquí el freno, echa el freno No lo entiendes Ay, ay, ay Que me da Vale Vale, vale, vale Tranquilo que esto, esto está ya pasado Esto está pasado Esto Ay, que me caigo Ay, me caí ¿Te ha visto claro, no? He saltado mal y ya El siguiente salto no lo he podido encadenar, ¿no? Aunque no había caído bien, pero no me esperaba Uf Que si saltas mal No Que apenas llega Vamos a ver Vale, quito, 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 quito No Ahora Bien, joder, estamos aquí al lado ¿Me da tiempo? Podemos llegar al malo Puede ser, eh Puede ser Puede ser Vamos a intentarlo, ¿no? Vale No creo que La espantada del Del boss No suele ser muy complicada Bueno, sí Joder Eso sí, tíos Están viniendo A montones Vale Vale No me ha dado la... Vale Dos Segundo Segundo Poing Uf Vale Perfecto Uf Zona 3 Zona 3 Zona 4 Perfecto Zona 4 Perfecto Zona 4 Perfecto No se que es eso Uf Pero vamos super bien Venga Tony, no la fastidies Tony Que nos conocemos Bien Lleguemos al malo Perfectísimo Vamos Uf Mira el de Monstros S.A Espera Que no se que haces Con Que no se la mecánica Vale Hace como una parábola ¿No? Oh Y es lenta O sea que Vale 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 Bastante tonto el juego La verdad De dificultad Y ya está Bien Bueno 36 minutos No está bien Bueno 37 No está mal No está mal No está bien Digo Bien Mundo 6 Vale Vamos a Guardarlo Lo dejamos aquí Y bueno Me imagino que la tercera parte Será el Final No creo que Queden muchos más mundos Área 6 Vale Pues lo dejamos aquí Y bueno Continuamos en la siguiente parte Que ya posiblemente Nos pasemos Este jueguecito Así que nada Hasta el siguiente vídeo 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 Gracias por ver el video